¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ramiro y el día de hoy, adivinen quién está enfermo y quién consiguió los bolas de Five Nights at Freddy's. Sí, yo estoy enfermo, brother. Me siento de la fregada, pero bueno. Check this out, bro. ¿Bolas? Freddy. Golden Freddy. Ignoren esto que dice Bob Esponja. No tienen nada que ver. Obviamente son de Five Nights at Freddy's. ¿Qué dice? Punch Bob 25. No, no, no. Five Nights at Freddy's 25. Ya va a ser Navidad, así que ya tenemos decorado el mantel de Navidad. Mirad, aquí tenemos decoraciones. Ok, perfecto. Vamos a hacer el unboxing de Five Nights at Freddy's. ¡Vualá! A ver. A ver qué. Oh my God, bro. ¿Puernito a ver? Provechito, provechito. Ok, quería hacer esto. El chiste de Five Nights at Freddy's. O sea, de que iba a salir algo de Five Nights at Freddy's de manera irónica. Y literalmente ni siquiera me vino algo de Bob Esponja. O sea, literalmente no vino juguete. O sea, nada más son los Wallace. Ni siquiera pusieron juguete en este, bro. A ver, vamos a ver qué nos salió en la bolsa el juguete. A ver, a ver. No way, bro. Miren la figura que me vino, hermano. No way, bro. Mini Golden Freddy. No way, bro. Check this out, man. Diablo. Ok, no le quité esta pierna porque me daba miedo que se rompiera. Guau, chicos. No lo puedo creer. Miren qué figura más genial. Es de Wallah. Claro que sí. Bueno, ahí no se ve, pero definitivamente no dice Funko. Claramente. Es de Wallah. Obviamente. Pues salió en la... Es de Wallah. Obviamente. Pues salió en la bolsa, ¿no? Pero bueno. Unas palabras, Golden Freddy. Este... No, pues muchas gracias. Ahí se fue la luz. No, pues muchas gracias por la oportunidad, Wallah. Este... Pues sí, vean. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias. Ya me voy, ¿verdad? Ahí. Ah... Este es mi sonido de Jumsker. Ah... Bueno, ahora vamos a comernos los últimos cuernitos que nos quedan. No, espérate. Ay, se me cayó el brazo. Este es mi cuernito. Arr. La mordí del 87. No, hombre. Mi compadre ya está bien noqueado. Era malacopa. Freddy Fazbear. Y pues enfermo y todo, pero pues... Comiendo cuernitos de Wallah. Provechito. Mmm. Sí, bro. Pero ok. Hablando en serio, aquí tengo las noticias. Wallah, México. Básicamente puso en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México un evento. Y ahí básicamente van a presentar lo que viene a ser la siguiente colección de figuras y tal, ¿no? La cuestión es que subieron este video, ¿no? En donde podemos ver donde él dice... Cuando es hora de decir adiós a la colección de Wesponja. Y el cuate así como que... Y se va la luz. O se apaga todo y... 12 de noviembre de 2024. Que es básicamente mañana, ¿no? Se apaga todo así. Y pues básicamente eso. Y mucha gente ha estado especulando que se trata sobre una colaboración con Five Nights at Freddy's y así, ¿no? Que es muy conocida en la saga que se va la luz y todo. Y las teles así como de distorsión. Está interesante ver los conceptos de figuras que tiene la gente, ¿no? Así como de que figuritas... Y pues de hecho, Five Nights at Freddy's siempre ya han sido conocidos por sacar figuras y juguetitos y todo. Y coleccionables y figuras raras y todo eso con Funko y así, ¿no? Entonces con Voila no salió ninguna sorpresa, la verdad. Y de hola al mono. Bueno, y también salieron estas imágenes que yo, la verdad, dudo un poco de su veracidad. Pero son disque filtraciones y tenemos... Los rumores eran ciertos. Hay una nueva colección llegando a Voila sorpresa y no podemos contener la emoción. Voila. Ok. Uy, ok. Así tenemos la envoltura, ¿no? Ok. Esta se ve un poco más creíble, ¿eh? Ok. Tenemos el piso de la pizzería, los ladrillos. Ok, ok. Y viene el video de Valo, que por cierto, vayan a su canal, está chido su video. De que dice que va a haber 35 piezas de rompecabezas, ok. 15 juguetes con ventosa, no sé qué se refiere a esto. O sea, como con basecita, no sé. 8 juguetes full color, ok. 8 juguetes glow in the dark, ok. 8 clips y 10 llaveros, ok. Entonces, si esto es verdad, y creo que va a ser una de las colaboraciones más grandes que ha tenido Voila desde hace mucho, en mi opinión. Bueno, Wes Juanja cuenta como una grande, pero ya saben, o sea, Fanny South Freddy's no se ve todos los días colaborando así. Bueno, al menos con Voila. Y pues bueno, solo falta esperar para ver qué va a pasar el día de mañana, 12 de noviembre. Para ver si la colaboración de Fanny South Freddy's es real, o solamente estaban ticiando. Y resulta ser Danny Phantom o algo así, no sé, ¿sabes? Pero bueno, sin más, este ha sido Ramiro. Espero que les haya gustado este video, esta noticia. Suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Sigue en todas mis redes sociales, métete al servidor de Discord. Y sin más, este ha sido Ramiro, y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.